Música Hola, si has tenido un esguince de ligamento de tobillo, de rodilla o en un dedo, sea donde sea Este vídeo te puede resultar de gran utilidad ya que te voy a explicar cuáles son las fases que se dan en la recuperación de una lesión de ligamentos de un esguince de ligamentos Por eso lo primero que te voy a explicar es que un ligamento une dos piezas, óseas en una articulación Y se lesiona cuando se da una atracción excesiva, una separación excesiva de esas dos piezas Cosa que el ligamento no puede asumir porque es una fuerza especialmente fuerte y como veis aquí se hace una rotura Si miramos esto en un tamaño mayor veremos como todas las fibras del ligamento están dispuestas Millones de hilitos, millones de microfibrillas dispuestas, todas ellas en la misma dirección Y una zona en la que se ha perdido dicha continuidad y ya tendremos ahí la herida, la separación de las fibras En esta primera fase de la lesión se da para empezar un sangrado, que pongo aquí o no porque si es una lesión más pequeña No se dará prácticamente sangrado ya que no se llegan a romper vasos sanguíneos Este sangrado, aunque no lo haya, provoca la liberación de sustancias de desecho Que son radicales libres que por un lado van a provocar la acumulación de líquido en esa zona Y por otro lado van a desencadenar los procesos inflamatorios Ambas dos cosas van a provocar que se dé la inflamación Y la inflamación va a venir asociada además con dolor En esta primera fase se da además lo que se denomina la muerte isquémica secundaria Que se trata de un efecto de forma de onda expansiva De forma que la muerte de tejidos en una zona concreta Provoca inflamación, acumulación de líquidos, mayor presión y disminución del riego sanguíneo en esa zona De forma que células que no habían sido dañadas y permanecían, vamos a decir, vivas Por la lesión van muriendo por falta de riego sanguíneo Lo que se denomina como isquemia Esa muerte isquémica secundaria se va dando en forma de onda expansiva Poco a poco es limitada en el tiempo, sucede en las primeras horas Pero es un concepto muy importante a la hora de entender Por qué vamos a utilizar primordialmente el hielo La crioterapia en el tratamiento agudo de cualquier lesión ligamentosa Vamos a usar mucho hielo, podéis ver en mi canal vídeos específicos Sobre la crioterapia Vamos a utilizar compresión para evitar que la lesión se inflame Coja demasiado líquido y contener un poco esa inflamación Vamos a permanecer en reposo con elevación a poder ser Y pongo con movimiento puntual Ya que desde mi punto de vista es recomendable Entre aplicación y aplicación de hielo Hacer pequeños movimientos y si es una energía de tobillo Caminar durante un minuto para volver otra vez a poner hielo El pie hacia arriba, compresión, etc. Vamos a hacer ese mismo día un masaje drenante muy suave Para favorecer ya la eliminación de estos líquidos, de este sangrado Para evitar que quede todo acumulado en el lugar de la lesión Y esa misma noche ya podremos poner arcilla roja Que va a favorecer ya la eliminación de todas esas sustancias de desecho Todo ese sangrado y va a ayudarnos notablemente a disminuir la inflamación En una segunda fase, como veis aquí Ya se realiza el proceso de limpieza del sangrado de las sustancias de desecho Y comienza a realizarse una primera cicatrización Vamos a decir, más blanda, más cercana a lo gelatinoso En esta fase, como os digo, se realizan funciones de limpieza De los residuos, se inicia la cicatrización Y será un restablecimiento de la circulación Se trata en definitiva de hacer lo que se haría en cualquier catástrofe Que primero hay que limpiar los escombros Hay que restablecer el normal funcionamiento de la zona Para posteriormente empezar la siguiente fase que es la de reconstrucción En esta fase vamos a centrarnos en la arcilla roja Que va a ser fundamental Un masaje drenante que ya podremos hacerlo un poco más profundo Hasta casi casi poder llamarlo masaje transverso Y vamos a ya comenzar con el movimiento y con la actividad Con un solo más que pongo Que quiere decir que tiene que ser relativo y limitado Es decir, nunca con dolor Pero sí que nos va a ayudar a este proceso de limpieza El movimiento es como si quisiéramos limpiar una esponja Que para limpiarla la contraemos La apretamos y la soltamos Pues el cuerpo necesita esos movimientos también Para limpiar todas esas sustancias de desecho En una última fase El cuerpo va a realizar ya funciones de cicatrización Como veis aquí Pero como podéis ver también La cicatrización de este ligamento No va a ser tan perfecta como el ligamento original Que son todo líneas paralelas longitudinales Sino que como veis La cicatrización se va a dar de forma algo más anárquica Así las fibras se van a dar No con su perfecta disposición Especialmente si se ha puesto una inmovilización Una férula, una escayola Y no se ha informado a las nuevas fibras Que tenían que informarse de cuál es la dirección En la que tenían que informarse Cuál es la dirección funcional para la que estaban diseñadas Por eso en esta fase Vamos a realizar especialmente El masaje transverso profundo Que va a ayudar a que solo se formen fibras O a que las fibras que se forman en malas direcciones Se rompan y se conserve las fibras Que están bien direccionadas Y el movimiento y la actividad también van a ayudar A que el ligamento direccione mejor sus fibras Ese es el proceso de remodelación Conseguir que un ligamento Que lo hace el cuerpo de por sí Que ha hecho una estructuración más caótica El cuerpo con el tiempo va a ir remodelando El ligamento va a ir acercándolo más al ligamento original Pero vamos a ayudarle Como decíamos con el masaje transverso profundo El movimiento y la actividad Que también estos dos van a ayudarnos con el tercer punto Que es la integración La integración de este ligamento Que ya no es como el de antes Que no funciona igual que el de antes Que tiene diferencias de tensión con el de antes Y que el cuerpo tendrá que integrar en su patrón neurológico En su patrón de control propio eceptivo Para lo cual es muy importante Una actividad física Y un movimiento progresivos Con ejercicios de equilibrio Que pueden ayudar a que el ligamento y la articulación Vuelvan a integrarse en el patrón de movimiento Y eso es todo lo que os quería contar Con respecto a los esguinces de tobillo Espero que el vídeo os haya resultado de utilidad Que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar comentarios debajo del vídeo Podéis suscribiros a nuestro canal Cisiotube O si el vídeo os ha gustado Os animaría a que me deis un voto en el icono de me gusta Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!